Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José, hoy también te noto nostálgico, bueno, un poco, pues la cara dice lo contrario Es que disfruté poco de mi padre, se me fue cuando aún no había cumplido los 20, 7 días antes, y lo pasaba muy bien con él Muy pronto fue, demasiado Íbamos a la feria del ganado que se celebraba a espaldas del fielato en Torre de Romo, entonces carretera de Algezares Y era una gozada ver todo tipo de animales, incluido tú, muy gracioso ¿Y qué era el fielato? Pues un puesto de madera en el que había un funcionario municipal Y cobraba las tasas a los huertanos que venían a la ciudad con su carga de fruta y verdura para la venta directa ¡Qué bien! Fruta y verdura recién cogida, y tanto Eso era calidad y confianza, porque el huertano en eso era y sigue siendo muy honrado Es decir, que son los intermediarios Ya, pues eso, vamos al balcón, vamos